Guía práctica angelical 2020 con flores y hierbas según tu signo zodiacal. Sagitario. Canela para agarrar impulso. La canela siempre es alegre, picante, dulce y eso es lo que atrae. El impulso de la vida, la fuerza de la risa y la activación de la energía sexual. Es un buen afrodisíaco reconocido desde tiempos lejanos, utilizado para darles alegría a las fiestas y atraer la mejor de las suertes. Gozo y viajes a otros continentes son la inspiración de la canela para que Sagitario se permita un mejor destino, unas mejores amistades y unos lazos familiares y afectivos más sólidos. Este signo lleno de aventuras interiores requiere de un trocito de canela quemado como incienso para estimular los buenos amores, las conversaciones cálidas y valiosas, los nuevos proyectos y la protección a los hijos. Tu ángel te dice que la canela es un estímulo al amor en la pareja y los poderes psíquicos produce vibraciones protectoras, favorece la prosperidad y sana todo síntoma de debilidad y anorexia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!